El Tacho Mochón Sale de noche comerse a los niños Y como los padres los han escondido Tiene que comerse cuarenta cabritos El Tacho Mochón es un bicho muy feo Que nadie lo mira porque da miedo El Tacho Mochón lleva unos calcones Hechos de pegueros de cien mil ratones Y cuando una vez le cortaron los perros Hicieron cordales para atar los perros El Tacho Mochón cuando va a la taberna Se ven en el vino dos cubos y media Y hecha unos cantares que los pobres lobos Marchan espantados como los demonios Y cuando las cosas ven que está viniendo El Tacho Mochón es un bicho romano Que no se le mata ni dándole palo El Tacho Mochón es un bicho muy feo Que nadie lo mira porque da miedo El Tacho Mochón cuando va a la taberna Se ven en el vino dos cubos y media El Tacho Mochón es un bicho muy feo El Tacho Mochón es un bicho muy feo El Tacho Mochón es un bicho muy feo